La loquera Puede que mañana Dios no me dé chance de regresar Pero quiero que sepa cuánto la quiero mamá Perdón por esas noches tristes que le hice pasar Quiero pedir perdón, quiero pedir perdón Todo que le debo que no sé ni por dónde empezar Voy a empezar por esas veces que le hice llorar Cuando llegué tardé a casa y se tuvo que desvelar Quiero pedir perdón, quiero pedir perdón Hoy sigo aquí como te lo prometí Aunque un poco demacrado con ojeras pero en fin Seguiré siendo su niño jefa aunque ya crecí Y si algo malo le pasa no duden en decirme a mí Aunque sé que se lo calla pues me conocen verdad Mis demonios siguen sueltos no los puedo encadenar Pero aquel morrito tierno pa' usted siempre vivirá Y perdón si no lo he mostrado la culpa es de la ansiedad La mujer maravilla de mi cuento favorito Y si no lo digo en persona usted ya sabe cómo soy Estoy agradecido por ser uno de sus hijos Y muy orgulloso de la madre que me tocó Si un día me salgo madre y ya no regreso No se preocupe y mándeme su bendición Yo estaré contento si estoy vivo, si estoy muerto Solo me queda dar gracias jefa y pedir perdón Puede que mañana Dios no me dé chance de regresar Pero quiero que sepa cuánto la quiero mamá Perdón por esas noches tristes que le hice pasar Quiero pedir perdón, quiero pedir perdón Lo que le debo que no sé ni por dónde empezar Voy a empezar por esas veces que le hice llorar Cuando llegué tardé a casa y se tuvo que desvelar Quiero pedir perdón, quiero pedir perdón Cada desvelado si estaba tirado en cama Cada piedra en el camino que usted me ayudó a patearlas Cada gramo de felicidad que a diario me entregaba Que a pesar de su tristeza nada, nada la doblaba Por recados de la escuela me regañaba bien gacho Porque no hice mi tarea o no me portaba bien Hoy solo batalla con mis pedos de borracho Porque llegué tarde a casa y ni siquiera fui a comer Pero, ¿qué puedo hacer? Solamente agradecer por tener de madre a la más valiente mujer Pero, ¿qué puedo hacer? Si el tiempo no va a volver Yo sé que también extraña lo que éramos ayer Porque todo cambia madre, solo algo no Que estoy hecho de su sangre y con la bendición de Dios Su niño se hizo hombre y hoy le escribe esta canción Sale del fondo del cora para pedirle perdón Si un día me salgo madre y ya no regreso No se preocupe y mándeme su bendición Yo estaré contento si estoy vivo, si estoy muerto Solo me queda dar gracias jefa y pedir perdón Ey, el cachorro Su cachorro jefa Nada más ¿Cuál eres tuientras? ¿Quieres lo müssen? Así es que todo este corazón Testa 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 Bien Ta